Contento estoy En mi corazón Al cielo voy Esta es mi canción Contento estoy En mi corazón Al cielo voy Esta es mi canción Júri, aleluya Contento estoy Al cielo voy Esta es mi canción Júri, aleluya Contento estoy Al cielo voy Esta es mi canción Si no quieres ir A Jerusalén Tendrás que ser Como Cristo fue Si tú quieres ir A Jerusalén Tendrás que ser Como Cristo fue Júri, aleluya Contento estoy Al cielo voy Esta es mi canción Júri, aleluya Que contento estoy Que contento estoy Al cielo voy Esta es mi canción Tendrá que ser Número Tendrá que ser Tendrá que ser Si no quieres Tendrá que ser Penece A jerusalén A ver Gracias. 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 Gracias.